Levíctico capítulo 10 versículo 1 dice lo siguiente Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron fuego extraño que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Luego dijo Moisés Aarón, esto es lo que Jehová firmó cuando dijo en los que a mí se cercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, o sea el padre de los muchachos que murieron, cayó. Hay una versión que dice y Aarón guardó silencio. La versión de la nueva versión internacional de la Biblia dice entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Quiero que me presten atención, por favor. Yo titulé este mensaje fuego extraño, que es justamente como la Biblia relata un incidente. Hay dos hijos de un sacerdote llamado Nadab y Abiú. Ellos también están capacitados para hacer ofrendas, para ser sacerdotes, igual que el papá. Si vamos a la historia de la Biblia, ellos tienen la unción para hacerlo. Han sido destinados para eso, han sido comisionados para ser sacerdotes. No es que fueron cualquiera personas que entraron y ofrecieron una ofrenda. Ellos son sacerdotes, como si fueran pastores, para entender un poco lo que ocurre. Y ellos presentan una ofrenda que el Señor dice es un fuego extraño, como si dijeras un fuego no autorizado. Es un fuego que no es genuino. Por tanto, no solo me voy a irar y me voy a enojar, sino la Biblia dice que los dos que vinieron a ofrecer una ofrenda murieron al instante. Noten que Dios no tuvo en cuenta las buenas intenciones. No dijo, bueno, pero por lo menos están en la iglesia haciendo algo, en el tabernáculo haciendo algo. Cuando yo me encuentro con historias así en la Biblia, me lleno de interrogantes, de preguntas. Claro que hoy nadie muere al instante por presentar una alabanza incorrecta. Si murieran al instante los músicos o el coro cada vez que se desafinan, quizá tendríamos en vez de un coro un dúo. Si yo cada vez que me equivoco al predicar muriera al instante, cambiaríamos de pastor cada 15 días. Pero todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto son principios. Es la sombra de lo que hoy podemos entender. Entonces yo me lleno de preguntas y digo, Señor, ¿por qué se están ofreciendo una ofrenda? Si están teniendo la buena disposición, la buena onda, dirían los muchachos, de venir ante tu presencia y ofrecer una ofrenda, ¿por qué tú los calcinas? ¿Por qué simplemente no te enojas y dices, ese no es un fuego que yo quiero, presente en otro mejor? Porque Dios no les da una nueva oportunidad. Dice, es fuego extraño y simplemente deben morir y mueren en el instante. Los que tengan Biblia, acompáñenme en el Levíctico 16, 12. Levíctico 16, 12, muy cerca de donde estamos. Capítulo 16, versículo 12. Son algunas de las consignas o los mandamientos que Dios dio para que presentasen una ofrenda. Dice el Levíctico, capítulo 16, versículo 12. Puede variar las palabras conforme las revisiones de la Biblia. Si tienen Reina Valera o si tienen la nueva versión internacional u otra. Después tomarán un incensario lleno de brasas de fuego del altar. Digan conmigo, fuego del altar. Para que nunca nos olvidemos de esto, de nuevo, fuego del altar. Que está delante de Jehová y junto con dos puñados de perfume aromático molido, lo llevarán detrás del velo. Y aquí leímos una orden puntual que el fuego tenía que ser tomado del altar. Las brasas tenían que ser quitadas del altar. Tenía que ser un fuego originado en su presencia. ¿Me están siguiendo, sí o no? No podía ser un fuego que alguien hace afuera. Bueno, me sobró del asado, del barbecue. Y entonces iba a tomar un poquito de leña de ahí y se lo presento a Dios. Dios dijo explícitamente, tiene que ser un fuego tomado del altar. No importan las intenciones. Tiene que ser un fuego genuino. Y yo tengo, tenemos con mi esposa una desesperación. Una paranoia. Porque lo que ocurra aquí en la catedral sea genuino. Nosotros miramos los videos cuando llegamos a casa los domingos y nos ponemos a ver las reacciones de las personas, las caras de la gente adorando. Y nos alegra cuando vemos lo genuino. El verdadero avivamiento no es voy a la iglesia porque me agarra un calor y un frío. Y hay gente que se frustra porque no siente. No se frustre. En ocasiones el Espíritu Santo hace y va directo a mi espíritu y pasa por alto mi alma. En ocasiones siente un frío, un calor. Pero eso son cosas que no, no, no podemos construir una enramada, un altar en derredor a la manifestación. Si te caes está bien. Si no te caes también está bien. Si alguien habla en lenguas, ¡Gloria a Dios! Y si alguien no habla en lenguas, ¡También está bien! ¿Qué es hablar en lenguas? Dice la Biblia que el Espíritu Santo, a veces nosotros no sabemos cómo pedir. Y entonces gime con gemidos indecibles. A veces estamos orando en lenguas que con la lengua puede ser de otra nación. Uno puede estar hablando en japonés, en griego, en arameo, en no sé. O puede ser una lengua celestial, uno no sabe lo que dice. Pero el Espíritu se conecta con el Espíritu Santo y hace una oración correcta. Uno a veces está diciendo, Señor, Señor, dame dinero. Y el Espíritu Santo en lengua dice, no le des nada a este que no aprendió. Y usted está, arracata, arracata, feliz, y está diciendo lo contrario. Porque el Espíritu Santo sabe cómo orar. Una vez yo dije, el Espíritu Santo es una comparación que una vez oí y me pareció extraordinaria. Es como una mamá que quisiera meterse en el cuerpo de su hijito de 7, 8 años cuando va al colegio, tomarle la voz, meterse en ella y cuando le preguntan, ¿quieres una hamburguesa? Decir, no, quiero brócoli. Y el nene dice, ¿qué pasa? Pero está posesionado por la madre y dice, brócoli, quiero mucha verdura, mucha verdura. Se le mete adentro. Ese es el don de lenguas que pide por nosotros. Ahora, ¿está bien tenerlo? Es maravilloso. No tenerlo, nada te hace diferente. Nosotros hemos pedido con Liliana que haya un fuego genuino. Que hemos pedido que la catedral tenga fuego del altar. No fuego extraño, fuego único. Ese que solo genera el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en ese Dios y quieren ese mover? Díganme, amén. Aleluya. No te preocupes si no tiemblas. No te preocupes si te vas de aquí diciendo, yo no siento nada en la adoración. No importa. Hay, hay, a ver, hay una unción que te rodea que va más allá de lo que sientas o no sientas. Hay gente acá que dice, yo ni creí que Dios iba a hacer el milagro y el cheque me llegó en la semana. Entonces no es ni siquiera tu fe, es la soberanía de Dios, la gloria que te envuelve, el entorno que hace el milagro. Estoy siendo claro, ¿estoy siendo claro, sí o no? En momentos de mi vida yo fui a orar y he estado una hora temblando ahí en la intimidad con Dios y como estoy solo, ahí el alemán puede llorar. Y ahí lloro, ahí tiemblo, ahí me pongo a cantar y salto arriba de la cama como estoy solo o cualquier payasada. Solo los ángeles me ven y Dios. Y al otro día a veces no ocurre nada milagroso sobre lo que estoy pidiendo, pero he tenido oraciones donde no sentí nada. Esas oraciones donde uno dice, voy a orar, que nadie me distraiga porque no me levanto hasta que Dios no me hable. Me voy a orar y me quedo dormido. Me despierto así, voy al baño, me despejo, me lavo la cara, voy a orar y la mente empieza a volar. Me agarra sueño, me duele la cintura, me agarran ganas de ir al baño y me voy a la cama frustrado. Digo, fue la peor oración de mi vida. Y el Espíritu Santo me dice, sonso, no es lo que tú sientas, es lo que yo voy a hacer contigo. Al otro día el milagro ocurre, las puertas se abren, la gloria de Dios está. ¡Aleluya! Así funciona. Segunda razón. Segunda razón por la cual quizás fue fuego extraño. Tal vez Nadab y Abiú no presentaron la ofrenda en toda la semana y solo lo hicieron una vez a la semana. Dice Éxodo 37. Éxodo 37 dice, cada mañana al preparar las lámparas, Arón quemará incienso aromático sobre él. Continúa diciendo Éxodo 37. Cuando Arón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso y las generaciones futuras deberán quemar siempre, digan conmigo siempre, siempre incienso ante el Señor. Cada mañana y cada noche. Quizás Dios los consumió, no porque no era fuego del altar, quizás sí fue fuego del altar. Pero quizás esos sacerdotes no se acordaron de Dios toda la semana. La orden era cada mañana y cada noche presentarás la ofrenda. Cada mañana y cada noche. Cada mañana y cada noche, siempre. Cada mañana y cada noche. No los domingos. Los lunes, cada mañana y cada noche. Los martes, cada mañana y cada noche. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. El que habita, no el que visita. No el que visita el abrigo del Altísimo los domingos. Sino el que habita todos los días, siempre. El carbón que mantiene encendido el altar es tu vida secreta de lunes a sábado, no la vida del domingo. El domingo es para recargar baterías, para sumar fuerzas, para juntarnos y que la unción y la atmósfera cambie. Porque donde están dos o tres reunidos algo ocurre. Pero el carbón que mantiene encendida tu vida es de lunes a sábado. Y si tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cambiar hábitos. ¿Qué música estás oyendo en el automóvil? ¿Esto es legalismo? No. Se trata de tener la misma unción del domingo. A veces uno enciende la radio y todo el día está escuchando cualquier tipo de música. Recuerda que tu lunes puede cambiar para ti, pero para Dios es lo mismo. Él no tiene días. Dios quiere la misma entrega el domingo que el día martes, el jueves que el día domingo. Cada día. Y tal vez fue un fuego extraño porque ellos se presentaron solo cuando tuvieron ganas o cuando se les antojó. Tal vez dijeron, hoy podríamos dar una ofrenda. Sí, hoy es domingo. Y tal vez no lo hicieron el lunes. Y el Señor te echó de menos. En mi iglesia conocí gente que solo leía la Biblia cuando el pastor decía, abran su Biblia y lean conmigo. Y de lunes a sábado la Biblia quedaba en la mesa de luz. Y no se leía. Digo en mi iglesia, acá no porque acá leen toda la Biblia toda la semana y son muy santos. Pero en mi iglesia, que eran muy carnales, no la leían en toda la semana. Solamente la traían cuando el pastor la leía. En la iglesia donde yo vengo, la gente no cantaba un coro en toda la semana. Excusándose en que es desafinado, en que no sé cantar. Muy pocos, muy pocas mujeres lavaban la ropa y decían, oh la gloria. Muy pocos estaban cortando el césped y cantaban, alaba, alaba a Dios. Dios, esa es la oración y la adoración que sube al trono de gracia, al trono de gloria, tanto como la del domingo. Porque Dios cuando escucha una adoración de alguien que adora como dominguero, la desconoce porque dice, no te he escuchado en toda la semana, no conozco tu voz. Yo conozco la voz de Dios, tú la conoces. Dios conoce tu voz. Dios, digo, cuando vas a orar, Él reconoce tu voz. Yo podría poner a 300 mujeres hablando a la vez. Oh, eso es un caos. Y a mi mujer hablando entre todas ellas y podría distinguir su voz. La escucho hace 21 años, puedo saber cuál es su voz. Porque la conozco. Hay millones orando en este momento a Dios. Dios conoce tu voz entre todas las voces. Sabe cuál es tu voz, cómo se siente el murmullo de tu voz, de tu adoración. Aunque sea una voz quebrada, desafinada. Porque de otro modo puede ser un fuego extraño. Yo he aprendido que cuando más me acerco al Señor, más temor tengo de Él. Pero un temor reverencial. Y oro para que Dios te dé ese mismo temor. Para que transfiera de mi espíritu y te lo dé para la semana. Entonces no vas a pecar. Ese mismo temor te va a invadir cuando estés frente a tu computadora solo. Y tus hormonas estén en estado de ebullición. Y digas solo voy a curosear un momento una página para adultos. El temor vendrá sobre ti. Y te dirás no lo hagas. Nunca vendrá. No. Será una paloma. Un susurro. No lo hagas. Ese temor vendrá sobre ti. Cuando tus ojos quieran vagabundear. Y ver lo que no tienes que ver. Tratar de ver debajo de la ropa de algunas mujeres. El Espíritu Santo te dirá no lo hagas. Porque el domingo será un fuego extraño. Porque cuando me adores el domingo. Se te irá el temor y no tomaré tu fuego como un fuego genuino. No lo hagas. No digo que andará santo toda la semana. Pero te vendrá un temor que es lo único que te ayuda a vivir en santidad. El Señor te dará un temor que cuando peques. O tengas un pensamiento lujurioso. Y dirás Señor, Señor Jesús perdóname. 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 Y la gloria de Dios inundará tu habitación. ¿Cuántos quieren ese temor? Un temor que te acerque a Dios. Que te acerque a la presencia. Eso va a ocurrir. Hay otra razón por la cual quizás fue un fuego extraño. Tal vez prepararon el incensario a su manera. A su forma. La Biblia dice en Éxodo 39. No ofreceréis sobre este altar ningún otro incienso extraño. Ni holocausto, ni ofrenda. Ni derramaréis nada sobre él. El incensario debía tener dos puñados de incienso aromático en polvo. Dice el edíctico 16.12. O sea, el fuego, la ofrenda tenía que tener exactamente el aroma que Dios quería que tuviera. No podía oler a Perfume Francés, a Bocheron. No podía oler, tener aroma a Christian Dior. A Calvin Klein. Tenía que tener el aroma exacto que Dios había dispuesto que tenga. Dios dice, si me vas a ofrecer una ofrenda, que sea mi manera. Porque yo soy el Dios y tú eres el que ofrenda. ¿Me siguen, sí o no? Yo soy Dios y tú eres el que ofrenda. Y si vienes a mí, me lo traes exactamente como yo quiero que me lo traigas. ¿Qué significa esto? Miren. Una vez yo estaba en Distrito Federal, esperando la conexión de un vuelo en el aeropuerto de México. Y entonces se acercan dos señoras y me dicen, lo estamos mirando, perdón, de lejos. Yo estaba ojeando unos libros. Y me dicen, ¿usted es tan parecido a un predicador? Y le digo, ¿a quién? A Dante Gebe. Lo vimos de lejos y dijimos... Y no me esperaron que yo contestara nada. Me empezaron a predicar. Me dijeron, escuche. Que usted sea parecido a Dante Gebe no es casualidad. Dios tiene un plan para con usted. Y yo estaba con el libro así. Es verídico lo que le digo. Se lo conté a mi esposa, novia enseguida. Digo, tuve un encuentro de tercer tipo con alienígenas. De alguna iglesia. Y me empezaron a predicar. Y como para que se sintieran bien, acepté a Cristo en el corazón. Me dijo, repita conmigo eso, señor Jesús. Te recibo. Y me dice, nunca de... Cuando... Ahora lo que usted tiene que hacer es buscar una iglesia de sana doctrina. Y busque a ese Dante Gebe. Va a ver que parecido es. Más alto, insisto, joven. O sea, aunque yo le hubiese dicho que era yo, no me habrían creído. Porque toda la vida me vieron por televisión. Y ellos hicieron una... Congelaron la fotografía de Dante Gebel. Hicieron un tamaño bolsillo. Y se lo metieron acá y dijeron, este es el Dante Gebel, no ese. Y me metieron en una cajita. Las cajas sirven para que el cereal no se derrame. Sirve para meter comida de perro. Pero no sirve para clasificar a la gente. Y mucho menos sirve para clasificar a nuestro señor. Los fariseos, los judíos, trataron de clasificar al señor. Dijeron, es un rabino. Pero no predicaban las sinagogas. Es un santo. Pero se codeaba con prostitutas. Es un simple carpintero. Pero dejaba anodadado a los doctores de la ley cuando predicaba. Lo querían meter continuamente en una caja y no ponía. Y nosotros también hacemos lo mismo. Predicadores que dicen, yo tengo la unción. Y si tú tienes fe, te vas a sanar. Y si no te sanas, te falta fe. Porque a mí unción no me falta. Y te frustras porque no te sanas. Hay un montón de gente que se sana. Hay un montón que no. Mi mamá fue sanada de cáncer. Y vive hasta el día de hoy. Mi suegro, hombre de Dios, piadoso, el papá de Liliana, falleció. Se fue con el señor, enfermo de cáncer. Les aseguro que el Dios de los dos era el mismo Dios. El Dios que sanó a uno y que no quiso sanar al otro y que les pedía a los pastores no oren más porque me los llevo. ¿Quiénes somos para decir Dios es el sanador? Si quiere. Dios es el prosperador. Si te quiere prosperar. Porque en mi tiempo de miseria, cuando más buscaba al Señor, Él me va a prosperar cuando esté maduro para manejar la prosperidad. Él no es un mago que puedo frotar. Hagan un pacto y si haces un pacto, yo te voy a dar diez veces más porque Dios funciona así. Dios no funciona así. Dios no vende su unción. Dios le da la unción a quien quiera, a quien paga el precio que no es necesariamente con dinero. ¿Cuántos lo creen? Díganme. Amén. Y voy a terminar. Tal vez fue un fuego extraño, no solo porque no tomaron fuego del altar o porque quisieron hacer el incienso a su forma, sino tal vez es sencillo. Pero estaban en pecado. Tal vez estaban en pecado los muchachos. Levíctico 18 dice, Ni tú ni tus hijos, Aarón, deben beber vino ni licor cuando entren a la tienda a ofrendar. Pues de lo contrario van a morir. Este es un estatuto para tus descendientes. Tienen que distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, para que puedan enseñarlo a los demás que el Señor se ha dado a conocer a través de Moisés. Tal vez esa fue la cuestión, tal vez estaban con doble vida. Yo nunca dije esto, pero lo diré por primera vez. Voy a ser sincero, yo conocí un hombre que comenzó bien y un día las luces lo encandilaron y empezó a codearse con artistas y quitó a su artista frustrado de adentro. Y un día se olvidó de predicar a Dios, aunque se decía pastor. Y yo con dolor lo veía porque veía que estaba cambiando su rumbo, yéndose de su norte. Y un día en televisión se burló literalmente de la iglesia y de los pastores tradicionales. Y dijo, las iglesias van a morir, yo tengo la forma nueva para que la gente se convierta. Y esos pastores mediocres así, y las iglesias son esto y lo otro. Y ese día yo sentí que el Señor decía, y cabod, traspasada es la gloria de Él. Y en cuestión de semanas murió. Y ustedes dirán, ¿ese es el Dios de amor que predicamos? El error es creer que Dios en el Antiguo Testamento era un viejito malhumorado y ahora se endulzó. El error es creer que Dios se afeminó en el Nuevo Testamento. Porque malinterpretamos eso de que antes era el Dios de los ejércitos y ahora al que te hiere una mejilla pone la otra. Él no ha cambiado los principios. Él ama al pecador, Él ama a los gentiles, a los judíos, pero Él quiere que tomemos con celo santo las cosas de Él. Que adoremos con manos limpias y no sea un fuego extraño. Si creen que es un Dios malhumorado del Viejo Testamento, déjenme que los conduzca por unos minutos al Nuevo Testamento. La gente venía con sus cabritos a ofrendar porque antes de que Jesús subiera a la cruz, la forma de redimir los pecados era matar un animalito. Y la gente buscaba un animalito sin defecto, lo criaba y lo traía al templo para ofrecerlo en sacrificio. Pero en el templo se montó un negocio donde decían, el animal no puede ser traído de afuera, tiene que ser comprado aquí. Y los granjeros que no manejaban cash decían, pero yo lo único que tengo es este corderito, no tengo más nada, lo crié de chiquito, lo siento. No puede entrar al templo sin ofrenda, la ofrenda debe ser comprada aquí. No aceptamos animales de afuera. Bueno, ¿y cómo podemos arreglar? Debe cambiar sus monedas por las monedas que acuñamos aquí y que nosotros designamos el valor. Hicieron casas de cambio para manejar a la gente, para quitarle su dinero. Y algunos podían dejar su corderito, comprar un corderito nuevo, ir a cambiar el dinero y meterse en ese embrollo. Otros no tenían. Y entonces no podían entrar al templo. Ah, y cuando Jesús vio que por algunos sinvergüenzas, algunos no podían entrar al templo. ¿Quieren ver un Jesús enojado? ¿Quieren ver a Jesús hecho una tromba? ¿Quieren ver un huracán? Entonces vean a Jesús como agarra un azote de cuerdas. Él ya no habla, Él no explica. No con los que están ofreciendo un fuego extraño. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Interponte en el camino de los que quieren llegar a Él. ¿Quieres que Cristo se enoje? Ponte en el medio con manos sucias para que la gente no pueda llegar a Él y entonces Él te eliminará. Entonces Él te eliminará. Lo hará de la manera que sea. A Dios no le cuesta nada permitir lo que sea y quitarte del medio si con manos sucias estás impidiendo que la gente venga a Él. Dios no es libre de hacer un negocio. Dios no es libre de crear un imperio porque el Señor hace así y derriba al imperio. Sea la catedral de cristal o lo que sea, Dios lo derriba si la gloria no es lo principal. Y entonces el Señor con un azote de cuerdas empieza a echar a los mercaderes del templo. No hay un Jesús amoroso, no les habla, no les explica por qué. Solo le dicen, hicieron de esto una cueva de ladrones. Y los echa, y los golpea, y les da vuelta a las mesas. No porque esté mal vender algo, vender una hamburguesa en la iglesia. Es porque la gente si no compraba esa hamburguesa no podía entrar al templo. Si no compraba ese corderito con esa moneda no entraba. Y Jesús se enojó. Y apareció el Dios de los ejércitos. El mismo Dios que fulminó a Nadab y a Abiu. Que mató a Usa por tocar el arca que se movía. El mismo Dios volvió a aparecer en el Nuevo Testamento personificado en Jesús. Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él dice, yo quiero santidad absoluta. Es el mismo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen hambre de esa santidad? Levante las manos como señal y diga, Señor, yo tengo hambre de esa santidad. ¡Aleluya! ¡Santo eres! Ezequiel dijo, santificad ahora. Santificad la casa de Jehová. Y sacad del santuario la inmundicia. Expon lo que le molesta al Señor. Sé honesto, sé brutalmente sincero, Señor. He estado pecando contra ti. He ensuciado mis ojos esta semana. He visto, he tenido pensamientos lujuriosos cuando nadie me vio en la intimidad de mi cuarto de baño. Pídele perdón a Dios. Saca la basura al patio. Para que todos sepan, para que Satanás sepa que te has tomado en serio. Yo no puedo estar medio casado o medio soltero. Tú tampoco. O estoy casado o estoy soltero. No puedes ser medio genuino o un poco genuino. Somos genuino o somos fuego extraño. Vamos a ofrecer un fuego genuino a Dios. Gracias por ver el video.